Estamos salvando a Robloxia, gracias por seguirnos Kids, ha sucedido un evento trágico Solo nos falta la comida y dejamos la ambulancia en caso de que haya un objeto remoto y vamos a apagar el movimiento del juego Estamos salvando prácticamente a las personas, aunque hasta el momento no nos hemos encontrado ni una Lo que estamos buscando son víveres para que de esa forma se genere el apoyo y comida, frutas y verduras Por esa razón el día de hoy estoy hablando así, porque lo estoy manejando como de noticia Ahí está el hot dog, mejor conocido como Gael Vázquez, porque... Toma, toma, dale click en cada cosa, solo una vez Perfecto, porque en este juego se ha convertido así, se ha convertido en el jocho Ahí lo estamos haciendo, estamos llenando el carro, es el instante, es el momento El carrito de supermercado Te seguimos Gael Vázquez, estamos viendo historia Carne, pollo, de todo Hay que tenerlo, hay que darle a la gente Por si acaso, por si acaso... Mira como está mi carro ¿Es que tan lleno está? Mira, voltea ¿Lo ves? Sí Está, hasta se está saliendo el pollo Perfecto, pues entonces ¿qué? ¿Qué procede? Ya tenemos que pagar, estoy haciendo esto por los... Por si, por si, por si, por si, por si los niños quieren Vamos a tener un regalo Qué bien pensado, el ayudar a los niños Para que de esa forma se genere el apoyo argumentativo Ahí estamos, kids En este momento estamos hablando como conductores de televisión de noticiero Para que de esa forma les demos a ustedes la noticia al instante y en el momento Gael Vázquez, ¿alguna opinión que tengas con respecto a lo sucedido y a lo ahora efectuado? Ya lo pagué, ya lo pagué Patitas, ¿pa' qué las quiero? Vamos a movernos Porque ya llevamos toda la comida Claro que sí, rápido, 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 rápido Salte, salte, salte Ya voy, ya voy, dice el carril de este cajero está ocupado por otros jugadores Excelente, ya llegué a la ambulancia Tú dime, Gael Vázquez, ¿qué procede para poder subir tanta comida que hemos comprado? Pues tenemos que ir a la... ¿Ya sabes? Necesitamos tus dedos mágicos ¿A urgencias? Para poder meter ahí la... ¿Tenemos que ir a urgencias? Oh, por Dios Se ha caído Tenemos que ir a urgencias, dejar la ambulancia y apagarle el incendio Vamos, 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 hagámoslo todo de manera rápida y estratégica Ahí vamos, estamos salvando a muchas personas Que en este instante Están seguramente anonadadas Y muy sacadas de onda Por la situación vivida Del terremoto de Totino Es el instante Es el momento en que estamos viendo historia Para poder verificar Cómo está el metro Ustedes, ¿qué piensan, kids? En exclusiva Vamos a verificar el metro De Topía Vamos a ver Abran bien los ojos Para que de esa forma se genere Estamos observando que los cajeros Están sin inconvenientes ¡Es una chica! Una chica La estamos viendo Vamos a salvarla Vamos a salvarla Vamos, vamos por ella 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 Dice que no hay servicio ¿Qué dice? ¿Dónde dice? Pues por las líneas se salvó Hay que decirle Te vamos a salvar No Dile que no hay servicio Hay que decirle ¡Ay! Pero ya se salió ¿Qué? Oye No huyas No, pero se salió del juego Ah, se salió del juego No hay, no hay No hay, no hay, no hay No hay, no hay trabajo No hay trabajo No hay servicio Todos los medios de transporte Están en este momento Bueno, pero podemos usar el RTP Bueno Sin uso Bueno Podemos usar el RTP Aunque va a estar mucho Muy Ahí veo otra persona Gael Vázquez Vamos a salvarla Es el momento Es el instante Vamos Dile, dile, dile Dile, 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 dile Rápidamente Dile, dile ¿Dónde está? Ya se escondió Dile, no hay servicio Dile No hay Hola Hola No hay Servicio No hay servicio Estás Siendo Grabada No se sabe eso Para YouTube ¿No? Eso no se lo decimos Se está llenando Por las vías Pero qué extraño Lo que está pasando Con esa niña Se llama Evelyn ¿O qué dice Evelyn? Ya está checando De que no hay servicio Evelyn 20 23 Le vamos a decir Suscríbete Eso sí se le puede decir ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque estamos salvando Roblox Por eso Pero si estamos salvando También podemos decirle Suscríbete al canal Pero estamos Salvando Ah Bueno Pero en el Inter Suscríbete al canal De YouTube Pero Pero estamos salvando Sí estamos salvando Estamos trabajando Estamos trabajando Pero también estamos Invitando a la gente Invitando a la gente Que se suscriba Suscríbete al canal Creo que tenemos Que ¿Y ahora qué? Hola N-V-O ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? N-V-O Eso fue lo que puso ella No entiendo Busco novio Ah Que busca novio Pues yo creo que No Nosotros podemos ser amigos Pero no novios No, no Porque estamos salvando ¿Ya viste que El temporizador El metro No sirve Bueno Que no sirve El metro Por eso Nos informaron A la mejor O sea Pero en esta estación No está el metro Ay Descompuesto Esto que estamos viendo Es historia Se está baneando El buen Gael Vásquez Y yo me he quedado Pasmado Aquí en el metro De Topía Es algo Que no había visto Anteriormente Y ahora si Voy subiendo Y voy a verte Siendo 7 minutos Con 37 segundos Te observo Detenidamente Y veo que Estás baneado Que no te mueve Ni siquiera Es más Ni siquiera Dejas Que Llegue al piso Ayuda Ayuda Ayúdame Por favor ¿Qué hago? Te aviento ¿Qué hago? Es el momento Es el instante Donde estamos Viendo historia Ahora Así les estamos Informando Gracias Estamos para servirte Gracias Y gracias a ti Tenemos que ponernos El traje El traje de Romero En el lámata Hagámoslo Hagámoslo ahora Porque somos Que vengan los bomberos Que me están venando Que vengan los bomberos Que este es un incendio Que vengan los bomberos Que me estoy quemando Que vengan los bomberos Que este es un incendio Siendo 8 minutos Con 46 segundos Estamos viendo historias Saludos Por supuesto Argentina Perú Colombia Ecuador Uruguay Guatemala Belice Gracias 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 Por seguirnos Vete al avatar Excelente Me voy al avatar Y verifico En donde se encuentran Ahora dale En trajes clásicos Traje clásico Y voy a verificar Vete para abajo Vete para abajo Vete para abajo Hasta abajo No, 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 no ¿Cuál de todos es? Ese El que está abajo No El que está abajo Yo lo selecciono Dame permiso Ya lo tengo Y ahora si Estoy listo Vayamos Me quito el carrito De supermercado En este momento Siendo 9 minutos Con 43 segundos Kids Les agradecemos mucho Ya me cambié Y ahora si Vamos a salvar A todas las personas Algo adicional Gael Vázquez Que quieras comentar Los micrófonos Son tuyos Es el momento Vámonos, vámonos, vámonos Tenemos que apagar El incendio Que dicen Oye Es finso de noche Bueno Ya le importa Bueno Vamos a urgencias Dejamos la ambulancia Y vamos Y vamos Por el camión De bomberos ¿Te parece? Muchas gracias Kids Chau, chau Los amamos Los queremos